Con bailes típicos mexicanos, fue inaugurada la Expoferia del Melón 2022, la cual fue encabezada por Rubén González Gómez, presidente de la Huacana. González Gómez señaló que la décima Expoferia es motivo para rendir homenaje a campesinos y productores de melón, pues gracias a su trabajo constante y a su esfuerzo, hoy es posible que este fruto llegue a países americanos y europeos, tales como Asia, Estados Unidos y Japón. Agradeció a los municipios y localidades que integran la Organización Fuerza de la Tierra Caliente. A todos los productores agrícolas de la región, ganaderos, acuícolas, sírvanse recibir este significativo homenaje que hacemos para reconocer la labor vital y fundamental de su oficio. hacemos la mención de quienes han fortalecido esta actividad, poniendo hombro con hombro y siendo el cimiento para que esto se lograra y sea una realidad. Me refiero a la empresa de agroproductos La Galera, a quienes principalmente se debe el éxito de que se pueda disfrutar en los diferentes hogares del mundo esta maravillosa fruta. Gracias a todos los que intervienen para que los sueños se hagan realidad. El presidente de la Huacana comentó que su gobierno se encuentra en la búsqueda de detonar al máximo el municipio y finalmente agradeció a quienes han fortalecido la producción del fruto. En cuanto a la seguridad del municipio, González Gómez mencionó que la Huacana es un lugar pacífico y seguro, por lo que se logran reflejar los logros que se han obtenido a lo largo del tiempo. Por su parte, el ingeniero Ulises Sánchez Garibay, representante de La Galera, comentó que la empacadora cuenta con todos los sistemas tecnológicos y de inocuidad adecuados para garantizar la calidad que exige el mercado internacional. Por eso hemos pedido y hemos analizado que sí se necesita que los gobiernos, los diferentes gobiernos nos apoyen con esos sistemas que tenemos todavía por corregir, como son los sistemas hidráulicos, las presas, los canales que están abiertos, es mucho gasto de agua. Si nosotros logramos tecnificar eso, para nosotros sería hablar de poder llegar hasta más de mil quinientas hectáreas de siembra en esta región. En el marco de la celebración del 85 aniversario del ejido de Sikuirán y a su vez la inauguración de la décima expoferia del Melón 2022, el diputado local Reyes Galindo mencionó que este logro es resultado del sacrificio y trabajo de la gente del lugar, por lo que la feria representa una gran oportunidad para los productores, empresarios y exportadores. Reconozco el esfuerzo de los organizadores de esta feria porque seguimos recorriendo el camino por poco más de 83 años y aunque ha habido un gran avance, también es cierto que las autoridades, cualquiera responsabilidad que sea, hoy tenemos muy claro que nos falta mucho por hacer. Estamos con mucha fe convencidos de que nos va a ayudar para que los proyectos de la tierra acá se hagan una realidad. Estamos trabajando con él y con las instancias en materia del agua para que las presas de las anonas aquí, la nolasca en Tumbiscatío, el abrevadero en Gabriel Zamora y el cortijo en Parácuaro sean una realidad y entonces venga la potencialización agrícola e incluso de turismo en toda esta región. En su intervención, Yaraví Ávila, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, quien acudió en representación del gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que Tierra Caliente necesita un gran amor, gran compromiso para buscar alternativas que coadyuven al desarrollo de la región, pues agregó. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Julio César Aguirre, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!